Muy buenas a todos y a todas, esta vez no haré mi saludo de siempre, esto es totalmente distinto y es una sección que tengo preparada para los 800 suscriptores, ya lo he comentado en mis anteriores vídeos al final del vídeo, no sé si lo habréis visto o os habéis enterado, pero he visto conveniente hacer un vídeo aparte para que toda la gente se entere de este gran proyecto que yo sinceramente lo considero grande porque yo creo que no lo he visto nunca por Youtube, creo que es algo nuevo y es algo interesante para compartir con mis suscriptores, se va a tratar nada más y nada menos que debates, debates futbolísticos entre mis suscriptores y yo, supongo que conoceréis el programa El Chiringuito de Jugones, va a ser algo parecido pero sin loros, sin actuar, sin hacer papeles falsos siempre mostrando cómo somos realmente como persona, no vais a tener ningún guión simplemente vais a aportar vuestra opinión, vuestros puntos de vista sin que nadie os calle la boca sin que alguien diga así no y yo lo veo la verdad es que bastante interesante siempre y cuando pues también nos respetemos tampoco quiero faltas de respeto en ese especial y posible serie porque bueno, si el especial va bien pues lo convertiré en serie abriré este chiringuito, por así decirlo una vez a la semana, este programa y este especial se va a llamar El Remate y el Gol he visto un nombre adecuado para este a este pequeño, esta pequeña sección este pequeño especial que voy a hacer a los 800 y la verdad que pega con la dinámica que vamos a tratar y nada, os invito a que os suscribáis al canal para que pronto comencemos pues con este mini programa y si no estáis entre los elegidos pues no os preocupéis ya que bueno, si el especial pues tiene apoyo y ha gustado a la gente pues como ya he dicho lo convertiré en serie y pues haré convocatorias cada semana que toque haré convocatorias con diferentes suscriptores para que todos tengáis la oportunidad de participar y de aportar vuestras opiniones vuestras opiniones y estáis también en el programa así que si os interesa no lo dudéis, suscribiros para ver si podemos llegar pronto a la cifra y podemos llegar a iniciar este programa, este proyecto y por supuesto que también defendáis vuestros colores no me vale aquí la hipocresía y haremos algo urbanizado no quiero aquí, ya os digo no quiero que esto salga como la tutiple la verdad es que tengo muchas ganas de hacer esto espero que vosotros también tengáis las ganas y opinéis no solamente en los comentarios sino que coño siempre está bien pues opinar pues cara a cara esto saldrá por videollamada en Skype y bueno, organizaré un poco las ventanitas para que sea bonito de ver y espero vos que tenga tenga sus frutos y sobre todo que nos lo pasemos bien que nos lo pasemos bien que al fin y al cabo eso es lo lo bonito, que discutamos sanamente de fútbol, compartiendo opiniones y eso es lo que importa realmente así que nada el requisito mínimo que pido realmente es que tengáis pues un micro decente que se escuche bien y que también tengáis una cámara pues también decente para que se os vea bien a los que no os atreváis a poner la cámara me sabe mal pero no podéis estar porque yo quiero hacer algo pues que nos veamos todos la cara, que sea todo a la par tanto en audio como en visual así que intentaremos sacar el mayor rendimiento a esto espero que os animéis y bueno en los comentarios me podéis dejar qué tal qué opináis de esta idea y por supuesto también le podéis dar a like para que este video se comparta para que más gente se quiera unir para que pronto también lleguemos a nuestra meta para iniciar esto y pues nada nos vemos en el siguiente video chao chau Gracias.